Hasta el 31 de diciembre la ventanilla Tepatitlán de programas para adultos mayores recibirá documentación de aquellas personas que desean suscribirse a los apoyos que ofrece el gobierno federal. Estamos inscribiendo a las personas que tienen 65 años cumplidos tanto como de comunidades de cabecera, necesitan traer su acta de nacimiento, su credencial de lector y su comprobante de domicilio, estos tres documentos en original para nosotros poderlos inscribir al programa. El apoyo consta de un incentivo bimestral. En el momento en que se inscribe les entregamos su tarjeta bancaria para que ellos puedan recibir el apoyo, el apoyo es de 1.160 cada dos meses directamente en el banco. De igual manera la representante de la ventanilla en el municipio invita a los adultos mayores a acudir a realizar su prueba de vida para que sigan viéndose beneficiados con este programa. Invitar también a las personas que ya están inscritas al programa que faltan de realizar su prueba de supervivencia para que vengan, estamos en un horario de 9 de la mañana, 6 de la tarde, de lunes a viernes en Plaza Galerías Local 23, aquí en Tepatitlán. Y pues ellos necesitan traer su tarjeta bancaria y su credencial de lector. Los documentos que necesita para la inscripción a este apoyo son el acta de nacimiento, su credencial para votar, así como un comprobante de domicilio, todos en original. La recepción de estos es en Plaza Galerías en la cabecera municipal de Tepatitlán. Para Central Noticias, Cintia Gómez.